No sale más a su vida aquí mucho nada, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! Ah, bueno, diga, ¿viste? ¡Fue... No hay nada más para encontrar DJ Kresrek con Tambo, pero escuchamos por un tremendo ambiente, con el sentimiento de esta chidana de regalas de BoatFest. Vamos a comenzar, estamos viviendo en 24 horas. Oye, regalas casi duran en un stage, me estás contento con nada que te quieres de mí, nada que te invitarme. Ahora que tenemos en BoatFest, hoy no estamos en el Main Stage. Vamos a comenzar, regalas. Vamos a comenzar. ¿Cómo es solo para tratar? No, es solo T, pero vamos a estar protegiendo. Ahora, una pregunta, ¿cuántas vitaminas vamos a ganar? No, Hopi, Hopi, Vitamina. Vamos a comenzar, Dios nos va a mirar y dice, Hopi, Vitamina. Hermanos, mando saludos para ABC. Saludos para Arruba, Bonero, con el show. Trenan y 24 horas. Nos acabamos, no estoy. Acá que conozco. No hay ninguna camina. Arruba, así de ahí está. A ver, quieren a ver. No hay ningún camino, pero solo hay ciclo de la ambiente. No hay ningún camino. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. terminando, sigo para seis horas de tarde Madunabo dice un poco de cómo Boatfest ha quedado en la regata aquí en Boneiro. Nos momentos para ver el premio, no hay parte de premio en la banda de baila. Es también una familia que está viniendo junto con el chup. Gostan en un momento un día sin agradable. Pero no es eso, pero a buen noche. A buen noche también es cierre de regata. Ahora, que nos estábamos en el riba escenario, J-On. Más que claro, te va a tener Icons. Vamos a irseis, DJ Crestrek, tú de esa aquí 24 horas, te va a dar toda información que abonestero. Nos habita a vos, queda pendiente, va sobre la fiesta, no a caba de regata teórico, 24 horas de vista, con el acab.